¿Qué será un encuentro médico sobre la farmacia y la farmacéutica? Las medicinas de los pueblos originarios fueron severamente impactadas y lo que tenemos son ejemplos de resistencia por muchos años porque han respondido a estrategias de sobrevivencia. Un reconocimiento todavía oficial de que esa planta tiene efectos potencialmente, no potencialmente benéficos que están ya corroborados por investigadores mexicanos de la UNAM. Lo que tenemos ahora como farmacia son los dependientes que venden cajitas de medicamentos. Hubo una investigación en donde ibas probando y si no te morías, pero te sentías mejor, ya decías que eso era medicinal.